La jornada 17 cerró para León con un buen sabor de boca al derrotar por 2-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara que venían de ser campeonas en la CONCACHAMPIONS. Chivas fue el cuadro que más propuso en el encuentro, desde los primeros minutos los de Almeida supieron hacerse del control de balón y en repetidas ocasiones tocaron al marco guanajuatense. En primera instancia Zaldívar se perdió una gran oportunidad al desperdiciar una pena máxima durante la mitad del primer tiempo, ya el 43 Mauro Bosé y en una descolgada puso el 1-0 en el marcador. Para el complemento al 70, Chapito Montes aprovechó una desconcentración de los locales para poner el 2-0. Chivas todavía tuvo oportunidad de descontar al 83 cuando Pizarro desde los 11 pasos cobró pero lo hizo de pésima manera enviando el balón a un costado. León se despidió de un torneo gris con victoria mientras que Chivas no pudieron sumar y se fueron al fondo de la general en uno de sus peores torneos.